Abraham Mateo anuncia Me Vuelvo Loco, el primer single de su nuevo álbum en colaboración de CNCO Y aquí un pop Muy buenas, el español Abraham Mateo está que no para en el mundo de la música Y es que no solo está preparando su nuevo proyecto discográfico Sino que también está colaborando para otros muchos artistas Ya sabéis que es productor musical y que está produciendo para muchos grandes artistas del panorama latino Y él está preparando su próximo proyecto y ya ha anunciado cuál será el primer single de ese nuevo álbum Llegará el próximo 2 de agosto, estamos a días, casi horas de conocer ese nuevo single que se titula Me Vuelvo Loco Esta canción ya la anunció hace más o menos un mes, anunció el título, anunció que estaba colaborando con CNCO Y serán los colaboradores principales de este nuevo single de Abraham Mateo Que marca el inicio de una nueva era musical Y desde luego Abraham Mateo está on fire Me está encantando la ilusión y la pasión que está poniendo en todo lo que hace No solo con sus propios proyectos sino con todos los proyectos para los demás Está componiendo para mucha gente, produciendo para mucha gente Y yo no puedo más que alegrarme de toda esta hazaña, esta gran hazaña y esta gran evolución Y este... se está haciendo muy grande Abraham Mateo realmente Y estoy disfrutando mucho viéndolo Así que esperaremos por ver cómo suena ese Me Vuelvo Loco el 2 de agosto con CNCO Y estaremos esperando por más información Seguramente nos esperen muchas más colaboraciones de Abraham Mateo en el mundo latino Nos esperen también colaboraciones en su nuevo trabajo discográfico que ya seguramente llegaría para el próximo año 2020 Pero todo esto ya sabes que nos lo iremos informando aquí en Pop News Según vaya saliendo la última hora de Abraham Mateo Si eres Abraham y quieres estar a la última hora sobre toda la música de Abraham Mateo Te aconsejo que te suscribas al canal si no lo has hecho aún Aquí en el lateral te dejo las últimas noticias de las cuales hemos hablado de Abraham Mateo aquí en Pop News Para que no te pierdas ni un detalle Y si ya te has suscrito es maravilloso porque significa que nos veremos en próximas transmisiones ¡Suscríbete al canal!